ensayamos lo que había traído lo que yo había armado ensayamos todo y lo presentamos a pepe pepe lo vio y nos aceptó al toque esa es que es ya graba me dijo ya pues y después de ese persona después es que es que hemos hecho armé otro y no le gustó a pepe y desde ahí el tornillo ya no quiso hacer ya ya no quiso hacer el skate de la guajira y todo salió bien sino que dijo que el mate no más estaba un poco flojo el mate estaba flojo entonces y el tornillo se molesta y me dice ya ves coto y ya sabía que nos iba a chotear pero no está choteando le digo solamente está diciendo que hay que mejorar el mate nada más también a varios también a veces lo choteaba también a bibi yoni cuando hacía su cerro amor también a veces no le gustaba al pepe el mate y le decía que lo arreglen bien el mate al final el tornillo yo nunca lo he conocido en la calle pero dicen que otros lo han conocido en Chitlayo en Arequipa en Arequipa anteriormente en Arequipa pero yo que he ido a Chitlayo que he ido a Arequipa nunca lo he visto dice que lo llamaban el cochino dice porque era cochinito dice era el tornillo depende a él lo hablaban para que trabaje un circo o un show particular ya a veces le pedían para que vengas con la guajina y él a veces se engañaba decía no Jotito no puede no puede está de viaje se va de viaje decía él pero en realidad yo no viajaba y si tenía trabajo trabajo tenía acá en Lima pero lo que es en circos o sea o sea se veía y se notaba de que él no quería él quería trabajar solo quería no quería ganar su plata solo hola qué tal cómo están esperando pues que esté muy bien con la bendición de Dios de dónde nos estás mirando esperando que esté bien en tu teléfono de repente en tus laptops o computadores donde sea pero ya está no te vayas sin recomendar mi video dale like con la campana suscríbete que eso me va a ayudar un montón de mi padre se habló bastante es un referente una trayectoria tremenda un trabajo impecable pero falta hablar bueno ya hemos hablado pues no del gringo de la guitarra su paso por la miluna de Carlos Álvarez también su desempeño como payasito los de Chuchamuel de Huancayo que había venido con el Cholo Juan y pues no se ha hablado de un personaje también importante que también ha tenido un papel muy bueno en la televisión creado en ese mismo año entonces estamos acá para hablar de ello ¿no? señores señores con todos los chichados y cada uno de ustedes presento a la espectacular carismática, ardiente, coqueta, piscota, la aguajina ¡Ay no! ¿qué tal? contenta de estar acá pues en su canal del gran Navito canal de YouTube Navito oficial el show de Navito oficial así es pues ahora pues voy a hablar a todo el público vas a contar todo todo voy a contar al calzón quitado acá está mi calzón bueno pues Navito y acá estoy en su canal y para contestar todas las preguntas que tú me puedas hacer ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Ay! ¡Estoy bien emocionada ya vuelta! ¡Esto es con mi negocio! ¡Ay ojalá que tenga suerte! y que venga alguien a comprarme porque estoy mala, no, no, no hay dinero desde que mi esposo se ha muerto estoy, no sé, pateando ratas ojalá que este negocio crezca ¡Ay ojalá! quiero mandar un saludo para mi amigo cevichería Mataloco en el mercado del ermitaño ¡Ay ojalá! ojalá que venga alguien a comprarme ¡Ay ojalá! ¡Ay ojalá! ¡Ay! ¿Qué tal amigo? ¡Yo te conozco! ¿Tú eres de Aguajina? ¡Ay sí! ¡Yo también te conozco! ¡Tú eres el narizón Dani! ¡Tú eres de Aguajina! ¡Aguajina! ¡Aguajina no! ¡Aguajina! ¡Habla bonito! ¡Tu nariz de Aguajina no te deja hablar! ¡Cuéntame! ¡Fíjame! ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué cosas estás haciendo? Estoy ahorita pues en un negocio grande Dani ¿Tú sabes que estoy pasando? Estoy pasando en situaciones caóticas ¡Extremas! ¡Extremas! ¡Sí oye! ¿Pero estás deambular? ¡Serenago! ¡Ay no! ¡No seas malo! ¿Cómo de vos te vas a llamar a serenago? ¿Qué tal vas a hacer? ¡Esto es mi negocio! ¿Talgo no se llama? ¿Cómo? ¡El Parapara! ¿Parapara de la selva? ¡De la selva pues! En la selva hay bastantes tragos ¡Parapara! ¡Chuchubashi! ¡De todo! ¡De todo! Yo te voy a apoyar a ver ¿Qué? A ver, a ver, dame un trago ¿Quieres probar? Sí, a ver, yo te voy a apoyar Mira, pero eso sí En cada vaso cuesta dos soles Pero mira, como esto es efectivo, te voy a dar acá nomás en la tapica. ¡Aguagina! 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 ¿Nació el personaje? ¿Cómo fue? ¿Se terminó un sueño? ¿O estabas en el baño? ¿Cómo fue? Bueno, la idea de la guagina fue del mismo señor Pepe Trillo. ¿Quién era Pepe Trillo? Era nuestro productor del canal, el show de los cómicos ambulantes. Él me dijo a mí, Coto, ya que tú eres de la selva, ¿no tendrás tú de repente algún personaje de la selva? Entonces mi idea fue decirle, ah, sí pues, Pepito, le dije. ¿Puedo hacer, pues, imitar a una charapita? Mi nombre puede ser la guagina. ¿Y qué es aguagina? Me dijo él. Yo le dije, es un refresco de la selva que se toma bien rico heladito allá en Pucalpa. A ver, prepárate a ver un sketch de la guagina allá. Le vamos a poner la guagina, el personaje. ¿Y con quién lo puedes hacer? Entonces, bueno, yo le dije, lo puedo hacer con el negro tornillo. Pero en primera instancia, ¿él fue el primero? O sea, ¿tú pensaste rápidamente en él o se te ocurrieron varias opciones? No, de frente se me ocurrió el negro tornillo. ¿Por qué? Porque era un moreno alto y en la selva, en la selva de Pucalpa, a la mayoría de las señoras pucalpinas o chicas pucalpinas les gustan los morenos. Eso es. Entonces, como yo veía, porque cuando yo vivía en Pucalpa, en el paraíso, yo conocí a una vecina que tenía a su esposo, era un moreno. Era un moreno. Vino de Lima a Pucalpa. Y a los tres meses, ya la señora ya estaba con ese moreno. Y a todas las chicas pucalpinas, a las señoras, a todos, les gustan los morenos. Claro. Cada uno con su gusto, ¿no? Claro. No estás faltando respeto a nadie. Es un detalle, ¿no? Sí. Claro, mayormente. Pero bueno, ¿cómo entonces lo viste en esta fisionomía? Y dijiste, él es. Claro. Como yo sabía de que a la chica allá en Pucalpa le gustan los morenos, por eso yo dije, puede ser tornillo. Bueno, era moreno, alto. Y fuiste a pasar de la mano. Y le dije, pues yo lo voy a hacer este, este personaje de la guajina que, que ya Pepe Trío sabe. Y me dijo que lo, que, que haga el esquez, que arme el esquez. Y entonces yo le dije, tengo este esquez, le digo. A ver si lo hacemos, le digo, hay que ensayarlo. Ya pues me dijo, ya. Y ensayamos lo que yo había traído, lo que yo había armado. Ensayamos todo y lo presentamos a Pepe. Pepe lo vio y nos aceptó al toque ese esquez. Tu esposa te va a agradecer bastante. Ya. A ver. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Ahí está. Toma. Ahí, hermano. No vayas a creer que es graciosa. No, 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 no. No es graciosa. Esto es para, para un trago de la selva. ¡Ay! Pues no te digo, ya, ya hizo el efecto. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ya ves? ¡Ay! 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 Pa' mí, no, ¿ah? Fuerte. ¡Ah! Para tu esposa. ¡A tu esposa! Otra más, otra más. ¡Otro! Pero ya son cuatro soles. ¿Sabes? Un rico es de la selva. A mí me mandan mi familia allá de Pucallpa. ¡Ah! ¡Ahora voy a mi casa! ¡Muy bien! ¡Carabón! ¡Dani! ¡Dani! ¡Ah, pues son cuatro soles! ¡Son cuatro soles! ¡Págame ya! ¡La situación está crítica! ¡No hay plata! ¡Ya te pagué! ¿Cómo dice? ¡Ya te pagué ya! ¡¿En qué momento de vuelta me has pagado?! ¡O tú estás loca o yo te pagué ya! ¿Vas a desconfiar de mí o yo te pagué hace rato? ¿En qué momento me has pagado? ¿Tú me has pedido el primer vaso y yo te he dado? ¿Ahora me has pedido el segundo y te he dado? ¿En qué momento me has pagado? A la hora que yo estoy así, tú estás desconcentrado. Y ahí yo te pongo la moneda. ¡No te he pagado, hijina! ¡No me has pagado, Dani! ¡Yo te he pagado, Dani! ¡No le has pagado! ¡No! ¡No me has pagado, Dani! ¡No te apoyes porque son tu familia! ¡No! ¡No seas malo, pues, Dani! ¡No, no te lo! ¡Ya te he pagado! ¡Oh, no, no! ¡No me has pagado! ¡No! ¡Qué tramposo era, pues, había sido este narizón de mierda! ¡Trabaja en la televisión y para misio! ¡Ay, no! ¡Ay, qué puedo hacer! Así me voy a ir a la fiebra. ¡Ahí está otro! ¡Aguajinita! ¡Hola, Frejolito Junior! ¿Cómo estás, aguajinita? ¡En Paraguá! ¡Oye, qué tal, Frejolito! Y después de ese personal, después de ese sketch que hemos hecho, armé otro. Y no le gustó a Pepe. Y desde ahí, el tornillo, ya no quiso hacer ya. Ya no quiso hacer el sketch de la guajina. Me decía, cuando yo le decía, yo lo tengo armado esto para la guajina, y me decía, no, Cotto, me dice, Pepe no quiere, nos va a chotear. Así me decía, no, pues va a estar bacán, le digo, si quiere, le digo. A ver, dile, Pepe, si quiere. Le dije a Pepe, tengo otro sketch de la guajina, y a ver, preséntamelo, me dijo. Y lo presentamos, y todo salió bien, sino que dijo que el mate nomás estaba un poco flojo. El mate estaba flojo, entonces, y el tornillo se molesta y me dice, ya ves, Cotto, yo ya sabía que nos iba a chotear. Pero no nos está choteando, le digo, solamente le está diciendo que hay que mejorar el mate. Nada más. No nos está choteando. Terco eres, Cotto, me dice. Terco eres, me decía. Pero hay que mejorarlo, pecho el mate. Ya, ¿qué mate puede ser? Ya, pues, lo podemos arreglar y lo presentamos otra vez al Pepe y listo. Y si, si esta vez nos dice que no pasa nada, no va, entonces ya ni más ya hago ningún sketch de la guajina. Ya lo entierro en la guajina. Pero felizmente que lo acomodamos, ese sketch, y lo acomodamos el mate, lo arreglamos, lo hemos arreglado y lo presentamos otra vez a Pepe y le gustó, le gustó y nos aceptó. Ya, va, me dijo, va, no dijo. Y yo le digo al tornillo, ya ves compadre, ya ves, va. Y desde ahí, ya hacíamos ya varios sketch de la guajina. Que a veces, el tornillo a veces me quería chotear a mí, porque tenía temor de que Pepe Trigo chotee ese sketch armado. Pero, sí, pero Pepe solamente nos decía, falta, hay que arreglarle el mate, nada más. Pero no nos choteaba. Entonces, desde ahí, yo con el tornillo arreglábamos el mate, lo acomodábamos acá, lo volvíamos a presentar y nos aceptaba. Ya, pero, y tornillo, tú conscientemente, en el poco tiempo que lo llegas a conocer, ¿le gustaba hacer la guajina? No. No le gustaba. No le gustaba, ve, porque, como te vuelvo a repetir, porque Pepe choteaba, choteaba el sketch armado. Y eso, él le palteaba. Y a mí me decía, eres terco. O sea, que te chotean con tu, con tu sketch de la guajina, y tú, sí, eres terco, eres terco. Pero no era parte de, o sea, o solamente te choteaban a ti y al resto, ¿no? No. También, a varios, también, a veces lo choteaba también a, a Vivi Yoni, cuando hacía su Cerro Amor. También, a veces, no le gustaba a Pepe el mate, y le decía que lo arreglen bien el mate, el final. Y ellos lo hacían normal, porque eran también dos hermanos, Pepe, Yoni y Vivi. Y la chula cachucha, la chula cachucha, era secundario nada más. Y listo, y pues los dos hermanos, sí se ponían de acuerdo para armar Cerro Amor. Y lo hacían, lo presentaban, y si al Pepe no le gustaba el mate, le decía, hágalo este, hágalo mejor el mate. Le decía, y ellos lo hacían, lo volvían a hacer, lo volvían a presentar, y después ya le gustaba a Pepe. ¿Cómo era tu relación, papá, con Tornillo? Fuera, claro, de las cámaras, de... Porque nunca has trabajado con él en la calle. ¿No? Porque eres una, como que una nueva generación, pues. No has cambiado en nada, sigues bonita, oye. ¡Ay, gracias, gracias! Oye, ¿y tu marido, Tornillo, qué pasó, el oleoducto? ¡Naurio, pues mi marido! Tú no eres igual que tu papá, ¿no? Tú no eres igual que tu papá. ¡Picador! No, 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 yo ya cambié, ya, yo ya cambié. Oye, está bonita. ¡Ay, qué trabida! Toda la vagina, mira, qué linda, mira. Más que bella, eres velluda, mira. Gracias por los piropos. Oye, tú también estás guapo. Claro, ahí está, oye, no sé si me puedes apoyar. ¿Qué es eso, ah? Yo estoy vendiendo tragos desde la selva. ¿De la selva? De mi pucarpa, de ahí he traído estos tragos. ¿Qué? Se llama para para, y esto de acá se llama chuchuasi, mezclado con agua ardiente. Así. No, no, yo, el para para me suena algo exótico. ¿A ti? Claro, ¿cuánto está? ¿Qué trago? ¿Cuánto está? Ahí está, dos soles cada vasito. ¿Dos soles? Dos soles cada vasito. A ver, ¿y es bueno, es bueno, para qué es bueno? Es bueno, se llama para para, para que tú estés feliz y hagas feliz también a tu esposa. ¿Qué, o sea, Tomás, no es lo culpado. En una inscripción. A ver, vámonos, vámonos. Qué chévere. Uy, gracias por apoyarme. Se le trillizó, señor. Gracias por apoyarme. Con un vasito así, basta. ¿Esto no me da dos soles? Dos soles. ¿Qué cosa? Pero hay poquito perfectivo. Sí, a ver, vámonos. Vamos a ver, que me he metafado. Ah, me metafado. Está penando, creo. Efectivo. Efectivo ese, frejolito. ¿Cómo crees que te voy a engañar? Yo soy una mujer que nunca me gusta engañar a nadie. A ver, dame otro, otro. ¿Otro? Dos soles. Dame otro. Ya, te voy a dar otro. Espere. Ahí, ahí, ahí. Toma, toma, toma. Ahí, va. Efectivo ese. ¿Cuánto vas a ver? Uy, 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 uy. ¿Qué? Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Los calabras, huevos! ¡Otro! Dame otro. ¿Cuatro? Dame otro. Ya, con estos son ya seis soles. Dame, 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 dame. Ahí, no, dame, dame. Ahí está, ahí, ahí está. Uy, espere. Ahí está. Un poquito más. Ahí está, toma. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¡Qué son buenos esos tragos! ¿Qué son buenos? Hay gente que desconfía. ¿Ves? Ay, pero... Lo máximo. ¿Otro? No, ya, no, ya. Mira, ahorita voy a hacerlo. ¿Cómo? Es efectivo. No, 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 pero primero. ¡Ay, frejolito! Ven para acá, hombre. ¿Qué, qué, qué? Pero primero me vas a pagar. Son seis soles. ¿Oye, te pagué ya? ¿Ya te pagué? ¿Qué cosa dice ya vuelta? Oye, usted ya paró. No te acusé. Entraba, me hago aquí. El tornillo, yo nunca lo he conocido en la calle. Pero dicen que otros lo han conocido en Chiclayo, en Arequipa. En Arequipa, ¿no? Ah. Mayormente en Arequipa. Sí. Pero yo que he ido a Chiclayo, que he ido a Arequipa, nunca lo he visto. Dice que lo llamaban el cochino, dice. Porque era cochinito, dice, era el tornillo. Ya, así lo llamaban todo. Que el cochino, que el vago, no sé qué. Pero yo lo llegué a conocer ya cuando él vino al canal. ¿Cómo era tu relación? O sea, todavía con él no tenía mucha confianza. Pero, como Pepe Trío me dijo que arme un esquema de la guajina, o sea, de la selva. Ya, y como yo sé que en la selva allá son queridos los morenos por la chica, por eso que yo opté por él. Ya, pero, o sea, llegaste a tener una amistad ya con él. Y claro, y desde ahí ya, este, ya él, como había pegado el primer esquema de la guajina, como había pegado entonces, ya, este, ya con más confianza, le decía. Cholo, he traído también a este, otro, otro, otro esquema de la guajina, ya está armadito. Hay que presentarlo al Pepe nomás, pero hay que ensayarlo. Ya me decía, ya. Y desde ahí ya hemos agarrado más confianza con él, ya, Pepe. Ya tenía prácticamente una amistad. Sí, hasta a veces él ya me decía, cuando ya, cuando aceptaba el Pepe ese esquema, hasta él mismo me decía, Cholo, hay que armar otro, otro esquema. Ya, Pepe, pero tú también, Pepe, trae, ayúdame con, con las ideas, Pepe, le digo. Si está mal tal cosa, dime que está mal y lo podemos cambiar por tal cosa. Ya, así que tú también dame ideas, Pepe. Y te llegaba a traería. Sí, sí, a veces traía. Me decía, Coto, ¿qué tal si podemos hacer un esquema de la guajina? Así, así, él me explicaba, hacía pura garganta nomás. Y de ahí lo escribíamos y lo ensayábamos. Y si aceptaba el Pepe Trío, bacán. Si no aceptaba, volvíamos a hacer otro esquema, hasta que guste. Y fuera del canal, ¿trabajaban juntos? O solamente en el canal, pues, sonaba. Claro, solamente en el canal nomás. A veces cuando salía, depende, a él lo hablaban para que trabaje un circo o un show particular. Ya, a veces le pedían, para que vengas con la guajina. Ya. Y él a veces engañaba, decía, no, Cotito no puede, no puede, está de viaje, se va de viaje, decía él. Pero en realidad yo no viajaba. Y si tenía trabajo, trabajo, tenía acá en Lima, pero lo que es en circos. O sea, se veía y se notaba de que él no quería, él quería trabajar solo. Ajá, no quería una pareja. No, quería ganar su plata solo, ¿entiendes? No quería compartir con nadie, porque conmigo tenía que compartir mita a mita. Entonces, a él no le gustaba compartir mita a mita la plata. Él quería llevárselo solo. A veces le pedían la guajina y él decía que no, que yo no podía, que me voy de viaje. O sea, fuera del canal, no, no chambeabas con él, así como el Chorro Juan contigo o a Ferra, ¿no? No, 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 nunca han chambeado juntos. Claro, yo, yo te, no, te estaba contando justo, papá, que una vez el tío Cachito, el Chorri, te llevó a su circo, ¿no? Entonces, yo decía, pues como yo te acompañaba, este, yo pensaba que ahí, porque fuiste tú con Tornillo nomás. Y yo decía, no, ahí mi papá va a hacer la guajina, o bueno, va a trabajar junto con Tornillo. Al final, Tornillo salió solo, luego salió el tío Cachito y tú hiciste tu personaje de gringo. Con el Cachito. Con el Cachito. No, 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 no trabajabas con él para nada. Y aparte también que no teníamos una cosa bien cuadrada para hacer un show particular con la guajina y el negro, Tornillo. No teníamos nada preparado, ¿me entiendes? Igual como, por ejemplo, lo tenía preparado con Guaferita, con Cholo Juan, ¿ves? En cambio, con él no tenía nada cuadrado, nada, nada. ¡La guajina! ¡Que tú me has pagado! No se acuerda, a la hora en que te has agachado ahí abajito, yo te he pagado. A la hora en que yo me has agachado, me has pagado, ¿qué cosa crees que mi puto es alcancía? ¿Para qué me das eso, pa' guajina? ¿Para qué me das? ¡Ay, no seas malo, Fregolito! ¡Ya, ya me pague, ya no me pague! ¡Fregolito, págame! ¡Toy la aguja, estoy la aguja! ¡Son seis soles, Fregolito! ¡Termiso, permiso! ¡Termiso, permiso! ¡Termiso, igual a tu padre eres! ¡Era! ¡Ay, no! ¡Así me voy a ir a la fiebra y a vuelta! ¡Eh, Fregolando! ¡Ay, no! ¡Ay, Navito! ¡Yo lo conozco, esta silla de... ¡Ah, sí! ¡Está borrachito y a vuelta! ¡Pero puede ser! ¡Hola, Navito! ¡La corbata, la corbata! ¡Navito! ¡Hola! ¡Hola, guajina! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ah, tranquilo! ¡Qué frío! ¡Tranquilo! ¡Ay! ¡Resuleta! ¡Ay, Navito, respeta! ¡Ya, bueno! ¡Eres un guambrillo! ¡Ay! ¿Ya? ¿Qué cosa? ¡Te han salido pelos! ¡Qué puta que es esto! ¡Ya, qué fe! ¡Hay que fe! ¡Ay, que todo me gusta estar así con mis... con mis pelos ahí! ¡Qué, qué haces ahora, guajina! ¡Ay! Este, Navito, ¿sabes qué? ¡He traído este... trajo de la selva! ¿Ah, trajo de la selva? ¡Trajo de la selva he traído! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esto se llama este... ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo, cómo? ¡Para, para! ¡Ah, el para, para! ¡El para, para! ¡Ah, es lo máximo! ¡Sí, este, Navito! ¡A ver, a ver! ¡Puesta dos soles cada uno! ¡Ya, tú dame los malos! ¡No te preguntaba! ¡No, no! ¡Mejor creo que a ti te voy a cobrar el adelantado, ¿ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Para, chao! ¿Por qué me hace poder? Porque te hago mucho me están estafando, ¡yala! Porque, bueno, yo confío en ti. ¡Ah, a ver! Ya, bueno, tú voy a todo el ser. Yo confío en ti, ¿sabes por qué? Porque como tu papá es cotito... ¡Ah! Tu papá ya me puedes pagar a mí, ya. ¡Ah, bueno! ¡Ah, ahí está, ahí está! ¡Ah, da, para, para! ¿Y tú, en algún momento, bueno, cuando te digas a enterar que había promotores o compañeros de circos que te pedían, ¿no? Bueno, te ibas a enterar y que él de repente daba una excusa que no era. ¿Tú le llegaste a decir en algún momento en que le pasaste, le dijiste, oye, ¿qué te pasa? ¿Si podemos trabajar juntos? Un día yo le dije, Cholo, hay un circo, pero nos quieren a los dos para tal circo en tal sitio. Y me decían, no, Coto, hasta que tengo circo yo también en Ike, en Cañete. Así me decía. O sea, el hombre buscaba una excusa para no ir conmigo. De repente, por lo que no teníamos nada cuadrado, ¿no? Te choteaba desde las mil foros. Sí. No, yo le digo, Cholo, vamos a un circo, está acá en tal sitio. Me decía, ¿qué fecha? ¿Vamos tal día? No, me dice, Coto, ese día tengo circo, me voy al circo en Apisco o a Ica. Me voy con un circo. Ya, y no puedo, Cholo. Y yo le dije un día, Cholo, siempre cuando te digo para ir a un circo, ¿por qué no quieres ir conmigo? Y él mismo me dijo, es que contigo no tengo nada cuadrado, Coto. ¿Qué vamos a hacer allá en el circo si no tenemos nada cuadrado? Me decía. Pero hay que cuadrar algo, le decía yo. Hay que cuadrar algo, para ir a un circo. Porque a veces también, cuando yo voy a un circo, me piden que vaya contigo, le digo. Pero tú no quieres ir, pero le digo, no sé cuál es tu motivo. O de repente no quieres repartirte la taquía conmigo. Así le dije un día yo. O no quieres repartirte la taquía conmigo. Quieres llevártela sola. Bueno, ya, pues, ese ya depende de ti, le dije yo. Y listo, y así. Un día nomás, fuimos, él mismo me llamó, cuando estaba, él estaba con un circo por acá, por, por Ica, para adentro, un pueblo. No, no, este, Pisco. Un pueblo. O sea, un barrio por ahí, por Pisco, ¿no? Él, un día me llamó. Coto. Sí, le dije. Cholo, estoy acá por, de Pisco para adentro. Pisco, no, no. Guaura. En Guaura para adentro. Estoy acá en Guaura. Estoy en un pueblito. Y ayer me ha ido bien a mí, me dice. Me ha ido bien. Me salió una buena taquía. ¿Ya? Y yo, eh. He dicho al público, señores, mañana estoy de regreso. ¿Ya? ¿Quieren que vengan con la guajina? Y toda la gente dijo, sí. Y, y entonces, por eso, quiero que vengas tú, pues, Coto, me dice. Quiero que me ayudó. Qué raro, le digo, Tornillo. Qué milagro que me llama para trabajar contigo. Es que el público te está pidiendo, pues. Y en otro pueblo no te han pedido para mí. ¿No te han pedido a mí? Ay, ya, justo, nomás. Ajá. Y en otro pueblo no te han pedido a la guajina. Ya, Pecoto, ¿quieres venir o no? Dijo. A todos bien se molestó. ¿Quieres venir o no? Vamos a ganar plata acá. Ya, Pecholo, le digo, voy. Ya, ¿a dónde? Ahora, para dentro, llegas a Guajara, tomas una combi, te dejas al pueblo tal. Ya. Llegué ahí. Ya. Y de verdad, estaba bien la plaza. Y nos fue bien. Lleno. Lleno el circo. Pero era un circo chico nomás, pero también. No era un circo grandazo. No me acuerdo de quién era su circo. Pero la cosa que sí, nos fue bien, nos fue en vano el viaje. Y yo desde ahí le dije, Cholo, cualquier cosa, vámonos, Pec, le digo, a un circo. Pero vamos, le digo. Vamos a un circo. Hago una banderola o hago volantes con tu foto mía y mi foto, Pec. Mi foto del personaje de la guajina y tu foto también, Pec, le digo. Vamos a chambear, Pec, le digo. No me chotees, Pec. Yaco todavía, cualquier cosa, te va a pasar la voz, me dijo. Y hasta ahora me está pasando la voz. Ya murió ya para que en paz descanse, ¿no? Pero es verdad que, o sea, bueno, no sé. Pero a Tío Torneo fue a una de las personas que le afectó la salida de la televisión. Sí, eso nos afectó casi a todos. A todos. Algunos más que a otros o por igual. A otros porque, porque a veces ya nosotros, ya este, no, muy poco ya salíamos a la calle, pues. Muy poco. Ya nos habíamos acostumbrado al canal y a una mensualidad. Ya, ¿me entiendes? Ya por eso que, por ejemplo, Torneo se iba a los circos, se iba a trabajar en los circos. Ya no se preocupaba en trabajar en la calle. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ya pues decía, ya se me viene el mes de mi, ya voy a cobrar mi mensualidad, decía, ¿no? Así pensaban todos, hasta Guaferita, ¿no? Bueno, hasta yo también, ¿no? Bueno, ya a la calle, ¿para qué? Ya, ya se me viene mi mes y ya voy a cobrar mi sueldo, ¿no? Todo eso nos habíamos acostumbrado. ¿Ven? Y ya nos chocó cuando ya no había, pues, ya canal, ya, ya no cobrábamos la mensualidad, pues. Entonces, a todos nos chocó eso. A todos. De repente también tanto pensar, tanto pensar en eso, Guaferita, escucha, se desvaneció y también de repente murió, le dio la pensadora y murió. Eh, para, para, ajá, a ver, claro, creo que, no voy a ser como, como los otros que han venido, no ha venido este Dani, ¿ha venido Dani? Sí, sí, lo conozco, eh. Sí, este desgraciado ha venido, ese narizón, me ha pedido dos tramos, se ha tomado y después me ha dicho que ya te pagué. Fíjate. ¿Ah, sí? ¿Qué me dice este desgraciado? Tomando, tomando. Ahí está, ahí está, Navito, ahí está, Navito. Bueno. Así me dijo este narizón y todavía se ha tomado dos vasos, se ha tomado. Dos, dos, todavía se ha tomado. Tomando. ¿Más? Conversando y tomando. Ya, ya, está bien, está bien, Navito. Abenicando el ambiente, abenicando. Ahí va, ahí, tengo sed, déjame. Está con sed, Navito. Y después también, ¿sabes quién ha venido? ¿Quién ha venido? El pejolito Ñuño. Ah, ese, pues, ese, me ha venido. Ese desgraciado, igual a su padre ha salido. Ah, sí, los dos también pagan Juanito, ahí. Sí, oye. Y también este desgraciado. Sí, 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 mamá. Este desgraciado, ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Igualito. Me han pedido tres vasos. Tres vasos me han pedido y más. Tres vasos me han pedido. Este desgraciado, cuando yo lo he cobrado, igualito me dijo, ya te pagué. Sí. Y se largó sin pagarme. Me, me hago allá. Más. Me hago un poquito más. Me hago más. Este desgraciado, los dos me han fregado, me han dicho que ya me pagaron y se han largado. ¿Qué ha pasado? Mira, Juanito, a mí tus problemas no me interesan. ¿Por qué? Tus problemas a mí no me interesan. A mí me das mi vuelto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te voy a dar mi vuelto? Me das mi vuelto ahorita. No, no, desgraciado, no. No, no, no. ¿Qué? Te pago con un besito. ¿Un beso? Un besito. ¿Un besito? Un besito. Ah, bueno, pues, a nada. ¿Un beso? Un beso. Acá está el beso. Desgraciado, para que no, otra vez. Cuando fue su, bueno, su, cuando falleció el tío, atornilló, fue verdad todo eso de, 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 como lo contaron, que, que le era agrandazo, chocó su cabeza, en, no, en, este, no, en la ducha. En la ducha. Sí, dijeron que sí había muerto. Primero habían dicho que no había muerto en el, en el hotel, en la ducha, que le pasó electricidad en la, en la cabeza. Pero eso es verdad, sino que, ya, ahí, las, las, las autoridades de, de Pisco, ya, pues, que habrá sido, le habrán reventado, la mano, pues, el dueño del hotel, en su momento, a las autoridades. En su momento. Ah, en ese momento. El dueño del hotel le ha reventado la mano, pues, de repente, a los señores que estaban ahí, pues, las autoridades, ¿no? Al doctor, al que le hizo la, ¿cómo se llama eso? Este, ¿cómo se llama? La autopsia. ¿Ves? Ya, pues, el dueño del hotel le ha reventado, ya reventó la mano, pues, a esas autoridades corruptos. ¿Entiendes? Y, engañaron, diciendo que él murió, eh, electrocutado. Como él era, como él era, como él, era alto, y chocó su cabeza con la ducha. Y su pie estaba, ¿no? Y estaba como había agua. El alcalde, ¿no? Y le pasó electricidad y murió así. Bueno, y eso, eso, no creen. Hasta ahora, ustedes no, no creen. No, no creen que, que haya muerto así. ¿Qué tanto afectó, les afectó a ustedes cuando él falleció? Sí, pues, un compañero, ¿no? Que muera de esa manera, ¿ves? Pero, nadie se ha creído que él había muerto así. Que eso, todo ha sido invento del dueño del hotel. Para que no, para que no, este, de repente, le cobren una multa, ¿no? Claro. Porque su, su, este, su ducha tenía electricidad, ¿ves? Entonces, este, ya, pues, ¿cuánto habrá pagado? Pues, para que no, para que no digan de que él murió así en su, en el hotel, ¿no? Entonces, ya quedó y nada hasta ahora. Y desde ahí, la vagina se quedó viuda. Desde ahí, ya, pues, me quedé viuda, ya, pues, hoy. Y, él, y lo extraño hasta ahora. Ah, ya, lo extraño. Sí, lo extraño, pues, ¿qué puedo hacer ya, pues? Desde que él se ha ido, no puedo dormir. Ah, pues, ¿lo extraño? No, se ha llevado la cama. Una anécdota con el tío Tornillo, ¿pa? Que tengas, por ejemplo. Ah, una anécdota con Tornillo fue cuando nos fuimos de viaje a Iquitos. Ah, Iquitos. ¿Qué pasó ahí? A Iquitos, fuimos de viaje y yo le decía, pues, que, que coma, ¿no? Que este es rico, este paichipango es rico. Y este, este, en vez de gaseosa, toma aguajina. Y me dijo, a ver, a ver, la aguajina. Y agarró, no le gustó, botó. Y ácido es, me dice. Ácido es. Come el, 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 el paichipango es rico. Agarró, comió paichi. También no le gustó porque era salado. Ah, no lo habían hecho bien, seguro. No, pero el paichi es así, tiene que ser, poquito saladito, con su inguiri, con sus plátanos ancochados. Y lo entreveras con el paichi y es rico. Ya. Bueno, para nosotros que somos de la selva, ¿no? Claro. Es rico. Él, el hombre, el arequipeño, pues. Arequipeño, chiclayano, no sé dónde era en realidad. Porque todo dice que se ha criado el chiclayo. Otro dice que se ha criado en Arequipa. En Arequipa, él tenía a su esposa. Claro. Era arequipeña. Pues un tiempo estaba viviendo él ahí, en Arequipa. Pero él más ha vivido el chiclayo. En el norte. En el norte, pues. Entonces, por eso, después de no le gustaba la comida en la selva. Yo me acuerdo que tú contaste que un día estaban haciendo tú la guajina, no sé, y habían pedido comida. ¿Quién hizo? ¿En el canal? Ajá. ¿Y todos cogieron? El productor, no, los asistentes, yo decía, pues yo quiero hacer un chiclayo donde estoy vendiendo mi producto de la selva. Y ellos me preguntaron, a ver, como ellos tampoco no sabían qué producto de la selva, ellos me preguntaron, a ver, Cotito, ¿qué se va a comprar? Claro, ya, hay que traer, le digo, Juanes, aguaje, ya tacacho preparado, parrilla, como que si estuviera asando mi plátano o mi pescado, y con mi, 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 ¿cómo se llama este? Hoja de vijado. Ventilador, ¿no? Abanico. Ah, ahí está. Abanico. Abanico. Ya, para atizar la, 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 la. Gracias, Brian. Después de tanto tiempo que la tengo, es la primera vez que habla. Ya, entonces, todo eso lo pedía la producción, y por eso trajeron todas esas cosas. Ay, ay. Ajá. Eso, por eso fue el cine. Ya, pero, ¿cómo fue la vaina que todos chaparon la comida? Ya, creo que a ti ofrejó, o? No, eso fue cuando, cuando es, en el aniversario. Ya. Ya. El aniversario del show de los cómicos en planta, ahí, habían traído, pues, habían puesto de buffet, tallarín saltado, pollo frito, y así, diferentes comidas. Y como nosotros habíamos grabado hasta las ocho de la noche, hasta las ocho, nueve de la noche habíamos grabado, y nos dio hambre, estábamos con hambre. No veíamos la hora que terminar de grabar para ya salir y ir a comer, ya, entonces, y pero como habíamos terminado de grabar y habían quedado la comida ahí, entonces, cada uno agarró. Yo agarré mi, 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 una pierna de pollo, como así, y piña del frijol, justo que entra. Pero todos agarraron. Todos agarraron pancito con, pancito con pollito, piernita, alita, todos comieron tallarín, yo agarré mi, una pierna. Tornillo agarró pan, el otro agarró, así, todas las comidas que había, taqueños, tequeños, no sé cómo se llama, eso, con mayonesa, ya, entonces, todos agarramos y nos fuimos a comer. Como ya había terminado la grabación, salimos, justo que el frijol iba a agarrar, agarró el tallarín, con la mano, y se lo puso en la boca y aparece Pepe. Y todo el tallarín pegado por acá, por la boca, todo. Pero todavía tenía tallarín. Estaría también en la mano. ¿Qué hizo? Pepe agarró y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? dijo Pepe. No, Pepe, se lo dejó en la mesa. No, Pepe, ¿qué? Y luego no se quedó callado, también nos dijo, no, Pepe, como todos han agarrado, yo también agarré un poquito de tallarín. Y a Pepe agarró, déjale, lávese la mano. Se fue a lavarse la mano y la boca. Y ahí nosotros hemos salido del camarín, hemos salido del camarín, con la boca llena. Con la boca llena y agarró y dijo Pepe, ¿no? ¿Cómo es posible que hagan eso ustedes? ¿Acaso no ganan un sueldo para que ustedes puedan comer? O no pueden esperar que terminemos de grabar y de ahí se van a comer afuera del canal? ¿Cómo van a hacer eso de agarrar con la mano? El otro señor lo encuentro con la mano, tallarín en la mano. Ahora ustedes vienen comiendo. Y no es así, tienen que tener más tino. Y no sé qué era tino. Y yo le dije, a ti no te importa. ¡Aguacina! ¿Qué hoy? ¿Para qué gritas? ¡Cállate la boca! Ya, me he enterado que tú me engañas con todo el pueblo. ¿Que yo te engaño con todo el pueblo? ¡Sí! ¡Hasta, Shayo! Si mi pueblo es chico. ¡No! Ahora tú vas a tener la culpa de todo. Me voy en esa ventana de allá y me voy a aventar. ¿Te vas a aventar? Me voy a aventar. Oye, además yo te he puesto cuernos, no te he puesto alas. ¡No! ¡Ay, qué gracioso! Yo le he puesto cuernos, no le he puesto alas. ¡Ay, qué gracioso! Ya saben, amiguito, suscríbete y dale like a estos videos. Y que lo compartan. Que lo compartan. Toquen la campana. Toquen la campana y compártelo este videíto. Nos va a ayudar bastante. Que nos va a ayudar bastante a nosotros, ¿ya? ¡Ay, no! Pero si me acuerdo de una anécdota de guacho. ¡No! ¡Pues no, cosito, espérate! ¿Quieren enterarse algo más de escuchar la siguiente historia? No se pierde este siguiente video. Que suscríbete, dale like, toquen la campana, compártelo. Me va a ayudar bastante. Y haznos un tapo nomás. ¡Nos vemos! ¡Pues no! ¡No! ¡No, besos! ¡No, besos! ¡No, besos! Y esta canción va dedicada con mucho cariño para esos muchachos que le gusta jalarle el cuello al ganso. ¡Vamos!